Ah, 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 eh, 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 eh Nosotras somos las pequeñas de esta ciudad Y queremos verla siempre linda y espectacular Si somos el futuro y a mañana algo hay que hacer Por eso canta con nosotras hasta más no poder Y dice así, quiero ver el sol en la mañana Y la luna al anochecer Quiero alegría todo el día Y cantar para sentirme bien Y quiero ver el sol en la mañana Y la luna al anochecer Quiero alegría todo el día Cantar conmigo y te sentirás bien Si queremos preguntarles algo, ¿quién puede contestar? ¿Aló? Si agua es lo que sobra aquí ¿Por qué hace falta tanta agua allá? Hay mucho edificio y poca calle para transitar Ya no caben con los carros más ¿Dónde se fueron los parques? ¿Qué hacerás para jugar? ¿Hace calor aquí? ¿Alguien tomó el mar? ¿Alguien tomó los árboles? ¿Por qué siempre me voy a desvayar? ¿Alguien tomó los árboles? ¿Alguien tomó los árboles? ¿Alguien tomá los árboles? ¿Alguien tomó los árboles? Todo el día, cantar conmigo y te sentirás bien, cantar conmigo y te sentirás bien, cantar conmigo y te sentirás bien.